Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Como ya vieron en el título, hoy va a ser un video algo diferente. Y pues vamos a empezar con lo que ya vieron en el título. Primero que nada se están preguntando por qué empecé con esta idea medio loca. Y pues hay dos razones. La primera de ellas evidentemente es porque quiero ponerme unos pequeños retos, a ver si soy capaz de lograrlos. Y la segunda es que este tipo de retos pues traen algo bueno para nosotros. Al mismo tiempo, como estamos diseñados para aprender, la verdad es que es algo que disfrutamos bastante. Quizá a veces es un poco frustrante y nos cuesta mucho trabajo, pero cuando logramos dominar algo nuevo, se siente la verdad súper súper padre. No sé ustedes si se acuerdan cuando aprendieron algo que no creían que pudieran lograrlo. No se recuerdan cuando aprendieron a manejar, si les costó mucho trabajo, si se dedican a la gimnasia, si a alguna marometa o giro muy loco. Cuando lo lograron seguramente fue algo súper padre. El humano no está hecho para cazar, sino que la principal habilidad es aprender. Es lo que nos hace diferentes, por eso un bebé cuando nace no sabe hacer absolutamente nada, pero con el tiempo puede ir aprendiendo muchísimo. Empieza siendo una esponja que puede absorber muchísimo conocimiento, habilidades, y después conforme pasa el tiempo, se puede decir que el cerebro se va haciendo flojo o va olvidando algunas cosas, entonces es importante mantenerlo activo. Quizá lo que voy a aprender ahorita no tiene nada de utilidad, pero pues sí nos lleva por este viaje en el que no sabemos absolutamente nada y al final tenemos una nueva habilidad o un nuevo aprendizaje. Y la verdad es que últimamente había sido bastante flojo en eso de aprender cosas nuevas, me ponía de malas. Incluso había cosas que solamente porque yo no quería no intentaba aprender. Ahorita ya va algo de tiempo en el que no aprendo nada nuevo, entonces pues quiero ver cómo estoy de habilidad y vamos a ponernos a prueba. ¿Y por qué vamos a empezar con esto de lanzar cartas? La verdad es que mi primera intención era hacer malabares. Aquí tengo mis tres pelotas. Pero esto ya lo había empezado a practicar desde años atrás. La verdad todavía no lo domino muy bien, que digamos. Pero esto sería un poco hacer trampa porque yo quería empezar con algo que no tenga idea de nada y jamás antes lo haya intentado. Pero sí en otro momento voy a dedicarme a dominar esto de malabarear. A mí me gusta la magia, la verdad me sé solamente como tres trucos, pero pues aquí les voy a enseñar uno. Por ejemplo, piensen en una carta. Es esta, ¿no? Ok, ¿no es? Es que esa es mi carta favorita. Pero ahora sí les voy a adivinar su carta, que es esta. ¿Tampoco es? Bueno, esa en realidad se me fue probabilidad porque... Son las dos cartas más escogidas normalmente. Y esto de lanzar cartas se me ocurrió porque viendo una de mis caricaturas favoritas me acordé como un personaje llegaba y con una carta rompía cantados o cosas así muy locas. Después ya vi que había personas con la habilidad de lanzar cartas con muchísima precisión y pues me dieron ganas de intentarlo. Y la verdad es que sí he utilizado cartas, pero los trucos de magia no tienen que ver mucho con cartas o al menos con hacer movimientos locos y cosas de fin. Entonces es verdad que estamos en cero con esta habilidad. No he intentado ahorita todavía lanzar ni siquiera una carta, entonces vamos a empezar y a ver si al final sí logro dominar y lanzar una carta, algo como una manzana o algo así. Aprendiendo a lanzar cartas en 3, 2, 1, ahora. Estamos a una distancia como de 4 metros y la verdad es que se mueven bastante las cartas. No esperaba que se movieran tanto. Esa es la primera carta que se enterró. Y pues vamos a seguir. ¿Cómo es la carta que se enterró? Voy con más fuerza que la otra. Lo único es que sí duele un poco el brazo de lanzar. No se ha concentrado esto. Un poquito de música para concentrarme. Un poquito de música. como les había dicho las puntas de esta baraja de cartón ya se están abriendo un montón y por eso es que ésta la vamos a mandar al retiro y viene y conseguí esta otra está como pueden ver aquí es 100% plástico entonces vamos a abrirla y pues aquí está no lo he utilizado para nada así bien ordenada y vamos a ver ahorita cómo nos va con esta que es el plástico entonces vamos a darle a ver cómo nos va ya tenemos que tener un poco más de práctica me dolía el brazo todavía pero era porque le estaba haciendo mal también ya vi y el secreto es que yo la agarraba así entonces tenía que cortar el aire la carta sola entonces ahorita ya le estoy cortando yo el aire desde antes agarrándolo así entonces vamos a empezar a ver cómo nos va ahorita pasó algo raro les voy a enseñar por aquí yo creo que de que son de plástico algunas se rompieron tal vez cuando chocaron con la pared miren miren de la orillita varias yo creo que al chocar contra esa pared entonces acerqué un poquito más de esa para que pues no choquen tan fuerte con la pared y no se sigan rompiendo no me fijé si ya están rotas me imagino que no pero pues hay que evitar eso definitivamente es más cansado recoger esas del piso son súper delgaditas yo creo que más que las del papel yo descubrí que a veces es como suerte dependiendo de cómo pega la carta si se entierra o no en el en el unicel entonces así a veces aunque esté súper súper cerca no se entierra por más que lo láser entonces yo creo que lo importante ahorita va a ser afinar la puntería y 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 bueno amigos eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado si fue así ya sea me les agradece mucho si le dan like al video también aquí abajo comentenme que les pareció este tipo de videos y que otra cosa les gustaría que intentáramos aquí aprender para ponernos a prueba y seguirme en mis redes sociales daniel22ch en todas las redes y también escuchar el nuevo podcast que estamos tramando ya van cuatro episodios este lo van a poder escuchar en Spotify y en iTunes echen ahí un ojo o bueno un oído también no había podido subir video porque tuve algunos problemas técnicos entonces no podía editar pero pues esperemos que esto se se arregle lo más pronto posible y bueno así por mi parte ha sido todo y nos estaremos viendo en los siguientes videos adiós y